Música Vamos a ver como queda Wow, tan peinecito y toda No te muevas Kylie Wow, a ver, a ver, venga Oh, sigue esa despeinada allí La despeinada ¿Por qué viene la jealous girl? Está celosa la isla Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal Yo soy Anais y tú eres La despeinada isla Ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish Y todavía no se han suscribido a nuestro canal No se olviden de presionar esta cajita roja que dice subscribe Suscríbete para que formen parte de la familia Spanglish Y así la familia Spanglish siga, siga creciendo Feliz, feliz domingo Hoy es domingo aquí en mi mundo Yo no sé cuándo ustedes vayan a ver este video Pero hoy es el Super Bowl El Super Bowl y aquí la barba Va a ver el juego aquí en la televisión Hola Vamos a hacer carne asada En pollo ¿Y qué más? Hotlings Hotlings Tacos al pastor Tacos al pastor Oh no, no carne asada Tacos al pastor Carne asada no Tacos al pastor Tacos al pastor Una salsita Unos beans Un arroz Y ya Y unos panecitos para la dieta Sí, miren No quiso comprar la barba Que dice que hoy empieza su dieta Y aquí está, miren su dieta Pero dice que no los va a tocar Vamos a ver si no los toca los panecitos Ya comiste pan Sí comió Ya comió Porque me dijiste Oh, no sé cómo no te gustan las conchas O sea, ya comió pan No, mentiroso Pero sí Sigan viendo para ver qué trae este día Bye Miren la isla va a comer chips con salsita Miren, miren Mmm, qué rico Spicy No A little A little baby No agua, no agua Y miren, miren quién está aquí Psst Hey you ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el gordo? ¿Qué está haciendo? Esto es malo Llegó el gordo Hello Hola Hola Diles hi guys Oh, a la boca Ok, bye guys Miren mis tacos que me hizo la barba Son tacos al pastor No hay nada como una comida mexicana con música mexicana Saludos compadre No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Ahí viene, viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tragos de amargo licor Wow Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Déjenle un like a la barba Bravo Llegal Oh Llegal Casi ... Tragos de amargo 完成 Déjame Ch − B Miren la Tati y la Isa acaban de entrar de afuera y miren como me dejaron el piso. Andele Isla. Y ya empezó el game, ya va a empezar el game y la barba se está durmiendo. Se está durmiendo la barba cuando va a empezar el game. Yo no voy a dormir tres horas pero voy a ver el partido.